¿Por qué cree usted que es necesario debatir sobre el cannabis médica? Bueno, el cannabis, como cualquier otra sustancia, es una sustancia que puede utilizarse de forma médica y creemos que puede ser parte de la farmacopea del país. Es un medicamento más, no es una droga para cambiar la forma en que uno se comporta, sino que es una sustancia que puede utilizarse para ciertas enfermedades crónicas. Esto ya lo han probado más de 10 países en América y es algo que comenzamos a debatir en el país para poder saber si nos sirve a nosotros también.